Música 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 Tú eres justo mibagó, te mató de spanga Ahhhh Pero no te digo buen provecho en este barrio A diferencia tuya yo no me voy a dar adiada de lo que he hecho Si lo dices Te lo juro mis hermanos te mato con mis raíces Es esta oído matinta ¿Qué pasa con la base? ¿Qué estás haciendo? Pero bueno eso es verdad Y yo te vengo a destrozar Yo en el beat tengo un viaje Y con una cachetada yo te mando un viaje atrás ¿Cómo va? ¿Cómo va? Ok, yo vi aquí un buraco Oh, rayos, tío ¿Me da un doctor ahora? ¿Pero hacemos la base? ¿Un solo? Ok, vamos a ser listos A la cuenta de 3, 2, 1 Se la lleva a Maco Un aplauso para Serio Ok, ok, vamos con la siguiente batalla de semifinales Y quiero que pase al frente Riverse Y Mayuka Buya, buya, buya Activo Oh my God, esto va a estar bueno ¿Qué le dices? Un consejo para mejorar su vida ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? Torreval, Poterico Chayno ¿Qué le dices? ¿Qué le dices?